Bienvenidos a Tube Radio, la única estación de radio dedicada a la cultura pop del cine en la televisión. Estas son las noticias que no puedes dejar de conocer. Hoy te presentamos todo lo que sabemos sobre Justice League Dark, la sinopsis oficial de la secuela de Prometeo, los spin-off de Rápidos y Furiosos, el reboot de Tomb Raider, una breve opinión sobre Jessica Jones y el futuro de Iron Fist. Además, incluimos información variada sobre Resident Evil, Guardianes de la Bahía, Mujer Maravilla y Los Cazafantasmas. Antes de ponerte en contacto con los trailers de la semana, quiero compartir contigo la emoción que tengo porque ya estamos a menos de un mes para disfrutar de Star Wars El Despertar de la Fuerza y esta película ya es una de las más taquilleras en la categoría de preventa. Acaba de pasar la marca de los 50 millones de dólares. Hay que recordar que en muchos países de Latinoamérica como en México va a haber funciones de medianoche el 17 de diciembre, que es a la cual vamos a asistir. Y tengo toda la intención de hacer algunas transmisiones en vivo a través de mi cuenta de Periscope y lo único que tienes que hacer es seguirme en Twitter, búscame como TubeRadio985 porque te voy a decir si efectivamente los trailers del Capitán América, de Deadpool, de X-Men y de Batman v Superman están en la película en el momento que los esté viendo. Pasando a los trailers de la semana, llega el primer avance de la nueva película de Dwayne Johnson junto a Kevin Hart, central de inteligencia. Universal Pictures libera el primer trailer de El Cazador y la Reina de Hielo, protagonizada por Chris Hemruth y Jessica Chanstein. No dejes de ver el avance de Gods of Egypt. La película trata sobre la mitología egipcia con un toque de sci-fi y cuenta con Gerard Butler, Nicolás Coster-Waldo y Jeffrey Roach dentro de su reparto. Por parte de Paramount se estrena el trailer de la secuela de Zoolander, protagonizada por Ben Stiller y Owen Wilson. De igual forma, tenemos el primer vistazo a la secuela de Los Ilusionistas, con las actuaciones estelares de Woody Harlesson, Jesse Essenberg, Dave Franco, Mark Ruffalo, Lizzie Kaplan y la espectacular incorporación de Daniel Radcliffe. Warner estrena el primer trailer de Midnight Special, que es un thriller de ciencia ficción. Y por último, si te gustan los superhéroes, te pongo en contacto con el trailer extendido del evento Crossovers Héroes Unidos de la serie televisiva de Arrow y Flash. Recuerda que puedes encontrar los links de todos estos trailers en la descripción de nuestro video. Esta semana el director Ridley Scott da a conocer un cambio en el título de la secuela de Prometeos Alien Paradise Lost a referirse a ella con un nombre totalmente diferente. 20th Century Fox ya confirmó que Alien Covenant es el nuevo título de la película y que se estrena el 6 de octubre del 2017. También Fox publica una sinopsis oficial que revela que Alien Covenant, la secuela de Prometeos, en realidad es el segundo capítulo de una trilogía de precuelas que van a conectar con Alien el octavo pasajero. En donde la tripulación de la nave colonial Covenant descubre un paraíso desconocido en un remoto planeta al otro lado de la galaxia, pero pronto van a descubrir que se trata de un mundo oscuro y peligroso cuyo único habitante es David, el androide sintético sobreviviente de la expedición de Prometeo. Esta sinopsis me causa desconcierto porque en ningún momento se menciona a Elizabeth Shaw y ella también es uno de los sobrevivientes junto con David de la expedición de Prometeos. Además Scott anteriormente había dicho que la película iba a tratar de ambos en su viaje por encontrar el planeta natal de los ingenieros. Sabemos que una de las fortalezas de la franquicia de Alien son sus mujeres, así que definitivamente quisiera ver a Elizabeth Shaw como la heroína de esta nueva trilogía. Sin embargo, si esto no sucede, posiblemente dentro de la tripulación de la nave Covenant sería una buena oportunidad para introducirnos a una nueva heroína que a final de cuentas nos llevaría hasta el octavo pasajero. Y aprovechando que estamos hablando de Ridley Scott, varios de ustedes me han preguntado sobre la secuela de Blade Runner. Lo que sé es que la película empieza a producción el próximo verano, que ahora está a cargo de Denis Villeneuve, quien es el director atrás de la película de Sicario, que Harrison Ford regresa como Rick Decker junto a Ryan Gosling y que, pues de alguna manera las ideas que había dejado Ridley Scott posiblemente pudieran cambiar, aunque este sigue cercano a la producción, pero desconocemos totalmente cuál va a ser su contribución. Ya hablamos de extraterrestres y de androides que sueñan con ovejas y ahora es el turno de los fantasmas. Sabemos que el próximo verano llega el reboot femenino de los cazafantasmas y aunque descarta toda la mitología de las películas originales, como consuelo tendremos cameos de casi todo el elenco original y hay elementos familiares como el ecto 1, los trajes, el equipo de protones. Sin embargo, pensé que esta película sería una buena oportunidad de incluir a una de las entidades fantasmales que robó pantalla y se convirtió en un personaje querido dentro de la caricatura de los verdaderos cazafantasmas. Y me refiero a pegajoso. Inclusive, algunos sitios como Bloody Disgusting habían confirmado que efectivamente estaba en la película, sin embargo, el director Paul Fick desmiente este reporte asegurando que esta película no contará con la participación de pegajoso y cada vez que reporto algo sobre este reboot, pierdo más mi interés en esta película y en verdad espero equivocarme porque estoy ansioso de ver nuevas adaptaciones de los Ghostbusters. Cambiando de franquicia a rápidos y furiosos, Vin Diesel dice que llevan mucho tiempo escribiendo historias independientes para varios personajes y que inclusive existe un equipo creativo que está escribiendo historias secundarias y spin-off para lograr una expansión de la franquicia muy al estilo de Disney con las películas de superhéroes de Marvel y de Star Wars. Hasta el momento no se ha mencionado absolutamente nada sobre la historia ni cuáles son los personajes que van a participar en estos spin-off. Con respecto al reboot de la franquicia de Tomb Raider, sé que los productores de la cinta son Warner Bros., Metro Golden Major y J.K. Films y que es muy posible que el director sueco, Roar Utag, se haga cargo de la película. Otro dato que parece haberse confirmado es que Geneva Robertson será la responsable de escribir la nueva historia de Lara Croft. Aún no se sabe nada de reparto ni de la actriz que tomará el manto de Angelina Jolie. Mila Jojovic nos comparte en su Instagram esta fotografía que parece ser una caracterización de una avejentada Alice, pero nos asegura que esta apariencia no es para el final de la película de Resident Evil The Final Chapter, así que las especulaciones y las teorías han comenzado. Si me lo preguntas, soy de la idea que podría tratarse de un alto mando de Umbrella y que la Alice que nosotros conocemos en todas estas películas siempre ha sido un clon. Cambiando de tema, cada vez me agrada más la idea de una película de Guardianes de la Bahía de Baywatch. Para empezar, el casting es interesante. Tenemos como protagonistas a Dwayne Johnson y a Zac Efron. También se une a ellos a Alexandra Daddario, quien interpreta a Summer Queen, lo que significa que la película de Baywatch utilizará algunos de los personajes icónicos de la serie televisiva. Johnson también aseguró que próximamente dará a conocer las contendientes para el papel de C.J. Parker, que en su momento fue interpretado por Pamela Anderson. Suponemos que la película será una especie de comedia estilo Comando Especial. Ha llegado el momento de nuestra típica sección donde te comparto las noticias más espectaculares, asombrosas y actuales del universo cinematográfico de todos los superhéroes. Y definitivamente tengo que hablar de Jessica Jones porque su temporada ya se estrenó en Netflix y es increíble, tienes que verla. Voy a ser muy breve y no te preocupes, no voy a decir ningún spoiler, así que no corres ningún peligro. Solamente quiero compartirte que para mí Jessica Jones es lo más oscuro que Marvel ha hecho. Es en realidad refrescante, diferente y una toma madura del mundo de superhéroes. Y en verdad creo que lo que Marvel está haciendo con Netflix es muy superior a todo lo que nos han presentado tanto en el universo cinematográfico como en las otras series de televisión que están fuera de este concepto. También me acabo de enterar que en algún momento se empezó a introducir a Carol Danvers, a Capitán Marvel, como un personaje habitual en la serie de Jessica Jones y hubiera sido increíble. Pero bueno, ya sabemos que Capitán Marvel va a tener su propia película en el 2019. Pero si a mí me lo preguntas hubiera sido increíble verla porque en realidad siento que hay muchos personajes como los inhumanos, Black Panther o la película de Capitán Marvel deberían de estar en las series de Netflix. Creo que es algo más espectacular lo que estoy viendo en las series. Y a lo mejor estoy siendo egoísta, no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero en la edad que tengo yo y en el momento lo que estoy viendo en Netflix es lo que quisiera ver del mundo de los superhéroes. Entonces hice una conexión muy fuerte con lo que está haciendo Netflix y me encanta, para ser sincero. Otra cosa, y yo sé que esto nos va a alegrar mucho, sobre todo a todos aquellos que seguimos a Netflix con las series de Marvel, es que un alto ejecutivo y productor de la televisión en Marvel ya confirmó que siguen los planes para incluir a Iron Fist dentro de este proyecto y que muy pronto vamos a escuchar noticias y voy a estar muy al pendiente porque soy gran fan de lo que se está haciendo ahí y aparte me encanta el personaje de Iron Fist y creo que podría traer una diversidad de personajes y historias a todo este concepto que la verdad, si a mí me lo preguntas, lo que está en Netflix está superior a cualquier cosa que nos han presentado en todas partes. Pasando a DC, un nuevo rumor sobre la película de Justice League Dark asegura que Warner está seleccionando a los actores para conformar el elenco de la película. Según los reportes, Warner está buscando actores reconocidos para interpretar a John Constantine y al parecer uno de los candidatos fuertes es Colin Farrell. También se menciona a Ewan McGregor como Jason Blunt, aca Etigran, el demonio. Otro reporte sugiere que el actor Ben Mendelsohn podría interpretar a Anton Arkane. Para aquellos que no lo sepan, él es un científico loco que busca la inmortabilidad y es responsable de crear unas criaturas llamadas los Unmen, además de ser el némesis principal de Strong Thing, que al parecer será Ron Pellman. Otro rumor dice que Monica Bellucci es la principal opción del estudio para interpretar a Madame Zanadu. Además, se cree que Warner quiere una presencia cómica para el personaje de Deadman y una actriz hispana o afroamericana para el papel de Satana. Se espera que Justice League Dark comience a filmarse el próximo año. Sé que la película podría ser dirigida por el equipo formado por Aaron Quechales y Nabot Papachudo, conocidos en el género del terror por las películas de Big Bad Wolf, Rabies y la segunda antología de films del terror ABC of the Dead, y Federico Álvarez, quien dirigió el remake de El Despertar de Diablo Evil Dead en el 2013. Esta es la primera fotografía oficial de la producción de La Mujer Maravilla junto a la primera imagen de Chris Prank caracterizado como Steve Trevor. Podemos apreciar que los atuendos son propios de los años 30-40, por lo que posiblemente veamos la historia de la princesa Diana en Temisira. Ya que estamos hablando de Wonder Woman, estas son algunas de las fotografías de la actriz Megan Gale en pruebas de vestuario como La Mujer Maravilla. Recordemos que ella fue parte del elenco de la cancelada película del 2008 de La Liga de la Justicia de George Miller. Con esto termino las noticias, pero me gustaría preguntarte ¿Cuál fue el tráiler que más te gustó? ¿Quién te gustaría que continuara la mitología de Aliens? ¿Britley Scott o Neil Blumka? ¿Si estás de acuerdo con que Rápidos y Furosos tienen lo suficiente para ofrecernos múltiples spin-off? ¿Si ya viste Jessica Jones y qué opinas? ¿Si estás ansioso por saber más noticias sobre la película de Justice League Dark? ¿Y si en verdad te hubiera gustado ver a Pegajoso dentro de la película o reboot de Los Cazafantasmas? Déjame tus comentarios aquí abajo. Aprovecho este momento para mandar saludos a Miguel Camacho Valarca, a Pablo Castillo, a Cristian González, Diego Quirós, Abraham Román, Antonio de Jesús Hernández, Alejandro Pale, Cristian y Gabriel Sánchez, César Cerda, Lalo El Gorila, Samuel Sánchez, Aarón Ulises Vázquez, Tomás Álvarez, Mike Alamilla, Brian Cobain, Josué Dávalos y a mi buen pana Ricardo Andrés Cavalieri. Un saludo y muchas gracias a todos ustedes por ser grandes guerreros del video y ser uno de nosotros, verdaderos fans de todo esto. Con esto termino el programa, pero no me voy sin antes recordarte que publico videos nuevos todos los domingos y esta es la primera vez que ves el programa. Aquí no importa si eres un fanboy, un tricky, un mogul, un brownie, un potterhead, un otaku o un geek. Tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto. Así que suscríbete a este canal, danos tu like, comunícate conmigo a mi WhatsApp y recuerda que eres parte de la única estación de radio dedicada a compartir las noticias de la cultura pop del cine y la televisión para todo Latinoamérica, España y países de habla hispana. Nos vemos el próximo domingo. Comparte el video. Muchas gracias por quedarte a nuestra escena después de créditos, que regularmente es donde hacemos la pregunta a nuestro gran oráculo, la gran bola 8, que ve más allá de lo evidente. Pero en esta ocasión quiero hacer el unboxing de una figura de acción, de un juguete, más bien de un vehículo de las guerras de las galaxias legendario que me encontré en una tienda de autoservicio que costaba 200 pesos y no pude evitar comprarlo porque creo que es algo increíble y magnífico que todo fan de Star Wars debe tener. Y me refiero a una copia del alcohol milenario que la verdad está bastante grande. Podemos ver la caja y en este momento lo voy a abrir y lo vamos a ver por primera vez. He estado esperando toda la semana para poder abrirlo y por fin llegó lo que es el domingo y ya lo pudimos hacer. Vean esta hermosura de nave. Siento como si tuviera una réplica de las que utilizaron en primera instancia para poder hacer la película de Star Wars que eran modelos a escala más o menos así. Es de plástico duro, pero sinceramente está muy bien hecho, está increíble. 200 pesos no es nada para tenerlo en tu colección. Espero y voy a estar muy al pendiente en que puedan llegar algunas otras naves porque este tamaño es ideal para exhibirlo dentro de la colección privada de cualquier fan de las guerras de las galaxias. De hecho todavía falta una antena que lleva aquí, la tiene aquí guardada. Más a rato se la voy a poner, pero está increíble. ¡Qué diablos! Si la escena después de créditos puede durar lo que nosotros queramos, ¿verdad? Entonces vamos a ponérsela de una vez para que esté completo porque ya lo quiero colocar en alguna parte. Vean, aquí está la antena. Vamos a abrirla. La verdad, estoy muy emocionado. Desde que lo vi, lo compré. Eran mis últimos 200 pesos de la quincena y me valió todo. Me valió. Dije, ni modo, no salgo en toda la semana. Cancelé todas mis salidas que tenía. Y bueno, pero tengo mi modelo escala del halcón milenario. Y ahí está. Vean, ahora sí lo tenemos. ¡Es increíble! Lo recomiendo bastante. Les paso el dato. Yo lo encontré en la tienda de Ahorrera acá en México. Entonces, bueno, pues se los recomiendo. Desafortunadamente he estado yendo a todas las tiendas que hay y cada tienda tiene sus propios juguetes y sus propias figuras. Entonces tienes que andar rascando por todas partes para poder encontrarlo. Pero definitivamente, si eres fan de Star Wars, te recomiendo esto. Es una inversión que te va a durar. Es plástico y está increíble. Vean. Me encanta hacer, por ejemplo, la parte que se le puede hacer. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias y recuerda suscríbete al canal. Hasta luego.